Un amor, un amor vivir Llorando y me decían Las palabras de Dios llorando por ti Es por un amor, un amor Un amor vivir Llorando Ya tormenta el dolor Las palabras de Dios llorando por ti Es por un amor Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo Viviré recordado Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo Viviré recordado Yo quisiera Yo quisiera